Te volviste loco, casi me matas. Ya llegué, amigo, calma. Pasaron muchas cosas, pero ya estoy aquí. Tranquilo. Toma la bolsa. Vete, vete y salva a tu hijo, vete. ¡Dámela! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjenme! ¡Déjenme, idiotas! ¡Suéltame! ¡Déjenme! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Mío! ¡Mío! ¡Baldito! ¡Tame esa bolsa! ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué pasa? ¡Tómala y huye! ¡Baldito! ¡Dente prisa! ¡Dame la bolsa! ¡No te vuelvas a meter conmigo! ¡No te lleves todo el dinero! ¡Esra! ¡Esra! ¡No! Elfan, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Esa maldita! ¡Esa maldita! Al hospital, ¿estás loco? ¡Estoy bien! ¿Cómo sabes que no nos hallarán aquí? No se les ocurrirá venir Abre esa puerta ¿Está? Ajá Entra, entra Arruiné todo, Irfan Enciende tu linterno No, eso es como gritar que estamos aquí ¡No veo nada! Si no te curo, habrá que ir al hospital No habrá opción Si te curo, podemos quedarnos Ahora enciéndela Arruiné todo Te fallé Me sedujo el dinero otra vez Arruiné todo Créeme que ya lo sé Sé que te ganó la codicia Arruiné todo, pedazo de idiota Ahora ya cállate, cállate No quiero seguir escuchándote Por favor, suéltame Ya estamos en este camino No hay vuelta atrás ¡Ahora enciende la maldita linterna! Está bien Están aquí, señor Suleiman Creo que tienes que tomar un sedante No, gracias No es necesario, estoy bien Tengo una toalla en el auto Espera aquí, la traeré para ti Irfan Solo serán cinco minutos Estoy bien, Irfan Ya es suficiente Ya cállate Estoy bien No es necesario Irfan Aquí estabas, maldito ¿Dónde es Tregemen? ¡Entra y salga! Escoria Yo debí haberte alimentado todos estos años Si nos matas, no vas a tener nada Ni siquiera una lira Mírate, bastardo ¿Ahora vienes y me amenazas? Te devolveré tu dinero Más de lo que tomé Tengo una forma Hijo mío Cuando naciste eras tan pequeño Fuiste mi mayor regalo Pasé dos meses sin acercarme a la cama Donde estabas con tu madre Corregí exámenes cerca de ti Mientras tu estómago hacía ruidos por los gases Cuando tenías dos meses con siete días Me sonreíste por primera vez Luego de eso he vivido gracias a ese momento Esa sonrisa me enseñó la mayor lección de vida Mi objetivo en este mundo Es ser un buen padre Como todo buen padre Debo hacer cualquier cosa por mi hijo Pase lo que pase Yo seguiré vivo por ti Sobre el padre ¡Voltenlos! ¿Dónde está mi dinero? Señor Soleimán, puedo explicarle. Satanás se metió en nuestras mentes. Le devolveremos cada centavo, señor Soleimán, se lo prometo. ¡Cállate! Preguntaré por última vez, ¿dónde está mi dinero? Te lo voy a devolver. Y te daré el doble después, en tres meses. Si nos matas, perderás. Vendimos tus apartamentos a nuestro nombre. Perderías 20 millones de liras, por lo menos. Cometimos un error, señor. Dime, ¿qué obtendrías si nos matas? Señor Soleimán, perdónenos. ¡No valemos 20 millones! ¡Lo sabes! ¡Lo sabes! Dame una oportunidad. Si no te devuelvo el dinero, bueno, entonces mátame. No me digas, empújenlos. No, 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 ¿qué es lo que hacen? No, no, espérenlo, espérenlo. ¡No, no, suéntenos! No, 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 no. ¡Corre! Elfan, corre. ¡Ilumínalos! ¡Ahóguenlos en concreto! CC por Antarctica Films Argentina